Hola, bienvenidos, esto es Conexión Cámara. Señor comerciante, señor empresario, la Cámara de Comercio literalmente está yendo a tocar las puertas de su negocio para contarle las oportunidades diseñadas por esta organización para que usted crezca. ¿En qué consiste esta estrategia? Para ello hemos invitado a Paula Barrientos, ella es directora de servicios empresariales en esta organización. Paula, bienvenida y ¿qué es eso de nos movemos por tu negocio? Gracias Andrés, como tú mismo lo dices, estamos tocando la puerta de cada uno de nuestros empresarios para contarles los beneficios que tienen por estar con nosotros. Entonces tenemos un equipo de trabajo que se está moviendo por los 69 municipios de nuestra jurisdicción, acercándose a los empresarios, entendiendo un poco sus necesidades y conectándolo con las soluciones que tenemos. Hay un tema importante y quiero ser así de gráfico, no estamos tocando los grandes portones, es la micro unidad productiva, es decir, si usted tiene un empleado, tiene una tienda, tiene una panadería, a usted también lo podemos visitar. Así es Andrés, es más, estamos también tocando en esas rutas que hacemos a los informales, ¿cierto? Son personas que ejercen sus actividades económicas que posiblemente no están registrados en la Cámara, pero igual para ellos tenemos servicios. Hablemos de eso, son empresarios formales y otros que van en esa vía de la formalización, ¿para ellos qué tipo de servicios puede haber o soluciones? Mira, tenemos para los informales, tenemos asesorías, asesorías a través del consultorio, asesorías básicas en temas de manejo de inventarios en mi tienda, una asesoría laboral, temas de mercadeo, temas de ventas para los que son un poquito más avanzados, tenemos el servicio de conexión financiera donde los podemos conectar con soluciones financieras que puedan existir en el mercado para su crecimiento y algunos proyectos que de acuerdo a las salidas y a los cronogramas que tenemos, ellos pueden participar. Nada mejor que ilustrar este tipo de intervenciones y de ayudas que con un testimonio de quien ya nos recibió y encontró una solución. Escuchemos. Me parece muy importante la visita que están realizando porque hace poco estoy con el negocio y no tenía conocimiento de todas las ayudas que brinda la Cámara de Comercio. No sabía que tenían asesorías gratuitas y cursos gratuitos para emprendedores, para pequeños y grandes comerciantes. Este tipo de programas lo que hacen es afianzar relación Cámara de Comercio-Negociantes y adicional a eso pues contar con todas esas maravillosas herramientas y apoyo que nos pueden brindar. Y la parte jurídica es importantísima, de hecho en esa voy a hacer mucho énfasis. Que sea la Cámara de Comercio la que venga hasta donde nosotros nos dé esta información, nos dé este tipo de charlas, pues yo soy un nuevo comerciante y créanme que para nosotros va a ser mucho más agradable y sobre todo por temas de tiempo. O sea, nos están haciendo sentir importantes para Cámara de Comercio. Es posible que usted ya esté matriculado en la Cámara de Comercio, pero que no se haya acercado todavía a conocer el gran abanico de soluciones y oportunidades. Paula, para estos comerciantes y empresarios, para el que tiene este negocio, ¿qué solución hay? Tenemos una amplia oferta de capacitación, no solo en Medellín, sino también en los municipios por fuera del área metropolitana. Tenemos un gran proyecto de transformación digital, donde buscamos acercar a los empresarios a lo que es la digitalización de sus negocios. Tenemos el servicio de internacionalización, donde también los acompañamos en entender cómo funciona ese mundo internacional y cómo dar sus primeros pinos y acercarlos, tener unos primeros acercamientos con el mercado y distintos proyectos de acuerdo a la programación. ¿A cuántos de ellos quieres llegar en 2023 y qué piensas para el 24? Bueno, este año nosotros tenemos una meta de atender con nuestro servicio cerca de unos 15.000 empresarios. En este momento vamos más o menos en 10.000, todavía nos quedan 5.000. Y para el próximo año creo que vamos a estar cerca de los 20.000. ¿Cómo se identifican las personas que están visitando al empresario? Bueno, las personas que van a estar visitando, cada uno de los negocios van a estar identificados con un chaleco rojo, con logo de la cámara, con escarapela de la cámara, algunos incluso van a tener gorra con el logo de la cámara y siempre podrán comunicarse con nosotros para verificar la identidad de estas personas. Muchas gracias por tu presencia en Conexión Cámara. Ahora, usted siéntase empresario y a usted lo van a visitar para ofrecerle oportunidades. En Conexión Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos.